Ok, a ti Quelo, si tienes calor Quelo, si tienes calor Quelo, si penevalo, son de los mangos Quelo, papi lingalo Se ve con mis angazones y cogote lingalo Quelo, buscarte un salote Coci size en pato, hasta mi lo patron Quelo, papi lingalo Se ve con mis angazones y cogote lingalo Opa, con la bala milé, te quedo en la cruzé, un día nada pa' qué, a ti. Que lo, si tienes calor, que lo, y que mi bala, sobre los mangos. Que lo, pa' pilingarlo. Que lo, se ve con mis angazones, mi cogoté linga no. Que lo, tu críostalo, cociné en pato, a Camilo Baco. Que lo, pa' pilingarlo. Se ve con mis angazones, mi cogoté linga no. Opa, con la bala milé, te quedo en la cruzé, un día nada pa' qué, a ti. Que lo, si tienes calor. Que lo, y que mi bala, sobre los mangos. Que lo, pa' pilingarlo. Que lo, se ve con mis angazones, mi cogoté linga no. Que lo, tu críostalo, cociné en pato, a Camilo Baco. Que lo, pa' pilingarlo. Se ve con mis angazones, mi cogoté linga no. Opa, con la bala milé, te quedo en la cruzé, un día nada pa' qué.